En un entorno tan globalizado y tan competitivo como el que vivimos actualmente, numerosas empresas están optando por desarrollar sus sistemas productivos en contextos internacionales para hacer así frente a una demanda mucho más rápida y poder atender así las necesidades de la sociedad. La gestión de operaciones en entornos globales nos permite adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para poder afrontar los retos a los que se enfrenta un director de operaciones en un contexto internacional, así como las técnicas necesarias para la toma de decisiones generalmente de carácter estratégico que nos permiten ser más flexibles entre estos entornos cambiantes y dinámicos. Soy José Ramón Cobo, ingeniero industrial y doctor en ingeniería de organización y dirección de proyectos internacionales. He trabajado durante varios años en el desarrollo de sistemas productivos y de consultoría en internacionalización de empresas. Este curso de gestión de operaciones en entornos globales está fundamentalmente centrado en cómo son los sistemas productivos, cuál es su tipología, cómo producir, qué producir, cuándo producir, de qué manera y cómo tenemos que planificar los recursos productivos de nuestra organización para poder diseñar y optimizar modelos productivos que puedan reaccionar rápidamente a la demanda del mercado. Gracias.